Kim 57, 5 cabal, del calendario sagrado maya revolucionado que nos está llevando paso a paso en esas espirales del tiempo donde vamos evolucionando. Realiza tus meditaciones, pon tu mejor intención para que tu progreso dentro de este camino sagrado maya sea real, auténtico y deje huellas profundas en tu comprensión en lo que tú eres ahora mismo. Y después, por favor, comparte para que seamos ejes del cambio planetario. Hoy tenemos un día 5 cabal, el 5 es la quinta esencia, es tu poder interno, tu poder centrado en la luz de tu ser. Esa luz poderosa que es la expresión del espíritu, centro de los centros colocado en ti, es el regreso a tu poder personal, desde donde tienes un singular liderazgo, gobierno o mando. Vamos a estar acompañados este día por el Kim, el glifo maya cabal, que nos habla de la tierra, de la adaptación que vamos a tener a este mundo y circunstancias. Es un glifo de color rojo asociado con el fuego sagrado, porque es el fuego sagrado, el impulso de organizar nuestra existencia para sentir que tenemos un dominio, un mando, una dirección en nuestro mundo. 5 cabal, todo tu mundo, tus circunstancias tienen que estar lideradas por tu poder. Es decir, si en tu vida sientes que estás en circunstancias que te roban tu poder, tu minusvalía, que te enajenan de ti mismo, entonces cámbialas. No te hagas sumiso a condiciones negativo-destructivas, tóxicas, no. La sabiduría maya nos da una gran lección. Adáptate a aquellas situaciones que son verdaderamente un reflejo de quién eres tú. Se refleja porque te hacen sentir bien, te hacen sentir fuerte, te hacen sentir que tienes dominio, control de esas circunstancias. Desde ese poder, desde esa claridad de la luz de tu ser. Entonces, quiere decir que esas circunstancias tan particulares que tú vives, tienen que ser desde el respeto que tú te mereces. Desde ese estado donde tú te sientes bien encajado, en dominio de las circunstancias que en lugar de quitarte poder, te hacen sentir que estás gobernando tu existencia. Que tú eres el que está tomando las decisiones de lo que eliges vivir y cómo vivir. Para esto, se necesita mucha valentía. No sumisión, es adaptación, que es muy diferente. La palabra adaptación es opuesta absolutamente a la palabra sumisión. Nos vamos a adaptar. Adaptar es acomodarse. Pero a partir 5 de tu propio poder personal, donde usas tu inteligencia, tu capacidad de reflexión y tú dices que es eso que me empodera, que es eso que me hace fuerte, que es eso que me hace sentir que yo estoy al mando de mi existencia. Porque este es un sentimiento que todos deberíamos de tener. Cada uno se debe de sentir que está en control, en dominio de su mundo y sus circunstancias. Y desde esa fuerza, desde ese bienestar interior, entonces construyes un mundo que refleje esa sensación cómoda, amable, feliz, creativa, constructiva, que te va a energetizar. Todas las condiciones de sumisión son un robo de energía, es decir, también nosotros entregamos nuestra energía vital. Entonces la sumisión es agotamiento, 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 es ag día respira respira porque tenemos que comprender el mensaje que el poder interno es el que tiene que dirigir tu existencia asumiendo la gloria de ser tú mismo aquí y ahora respira invocamos al poder del fuego sagrado para que venga activar nuestro ánimo para que active con ese fuego sagrado el impulso creativo constructivo de reconocer mi poder interno revalorarme y desde ese eje de mi propio ser me adapto con sabiduría con entendimiento generando el mundo la tierra que refleja mi verdadero ser respira toma la fuerza de la energía universal bendícete con el fuego sagrado y elévate impulsa tu poder personal impulsate reconocete revalorate centra tu fuerza interna y ahora lánzala en ese cabán adaptación con ese poder sostenido en esta verticalidad que te da conciencia plena de quien eres y en esa dirección generas un mundo que refleja tu santo ser y decimos yo soy yo soy yo soy yo soy consciente de mí mismo yo soy yo soy yo soy consciente de mí misma Yo soy, yo soy, yo soy consciente de mí misma Y genero una adaptación al mundo desde mi poder interno y la sabiduría del ser Y genero una adaptación al mundo desde mi poder interno y mi sabiduría del ser Y genero una adaptación al mundo desde mi poder interno y la sabiduría de mi ser Respira profundo, el viaje es hacia tu reconocimiento Reconozco mi santo poder Y genero un mundo en sincronía Reconozco el poder de mi ser y genero un mundo en sincronía Reconozco el poder de mi ser y genero un mundo en armonía Únete a la venerable Abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya A través de sus cursos en las aulas virtuales de HowSpirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales Y suscribiéndote al canal de YouTube de HowSpirit Suscríbete al canal de YouTube Stelle ¿Te influyją? Vamos a seguir